Por favor, escucha mi amor, escúchame mi amor, por favor, escucha mi amor. Aquí estoy, ya los colores, era yo el que siempre te espero. Ya aquí estoy, ya los colores, era yo el que siempre te espero. Aquí estoy, ya los colores, era yo el que siempre te espero. Aquí estoy, ya los colores, era yo el que siempre te espero. Aquí estoy, ya los colores, era yo el que siempre te espero. Aquí estoy, ya los colores. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venidos teclados! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.